Amigos Bueno, parece que a nuestros compañeros se les pegó la sábana porque no ha llegado a la mitad y ya es hora de comenzar la terapia y aquí ya vemos solamente tres Menos gente, menos pulga Ay, por favor María, no sea así Mire, yo sé que detrás de esa máscara de una mujer fuerte Se esconde una mujer que le tiene mucho cariño a sus compañeros de reunión Para nada Pero, ¿sabe qué? El único que yo puedo querer un poquito es a Gregorio Y no es por él, realmente es por los gomibears que me traen que son una maravilla A los demás te puedes quedar con ellos Mamita, no es contigo, no es personal, viste, porque yo no te conozco Tranquila, yo estoy clara Yummy Sí, contigo es personal y me rosa Y esta simpática ya tiene la misma personalidad que Paquita la del barrio Y que la bruja del 71 de Chao Hola, perdón en la tardanza Hola ¿Cómo están? Perdón, es que llegaron unos americanos que están aquí en Puerto Rico Estábamos hablando de una cuestión de negocio y nos fuimos a comer a Santaella Me tuvieron que abrir para el desayuno porque ellos no abren para el desayuno Yo hablé con José Santaella, el dueño, le dije tú me podrías abrir porque ellos vienen por la ley 20 Y éramos un grupo de 8, ellos querían, oye, una mimosa que nos tomamos y unas botellas Loren Periel Son caras, pero buenas Entonces de momento José empezó a sacar unas croquetas de morcilla con un poco de pique, pero delicioso Con unas quesadillas con queso de cabra, con un poquito de miel, queso espectacular Unos dados de atún, mojados con salsa oriental, que son caros, pero bueno, delicioso Así que aquí les traigo unas cuantas Tú sabes que después les dejamos mil dólares de propina, les tuve que dejar Por la molestia, tú sabes ¿Sabes qué? A mí me pueden molestar todo lo que tú quieras Es más me puedes dar en la cara con dos mil pesos El masoquismo es mi religión Muy bien Yo no pumo, pero prendo los cigarrillos para quemarme con las colillas Ok, qué bueno que llegó Randy, qué bueno que llegó Aquí les traje, les traje las croquetas Gracias, gracias por compartir Son de morcilla Sí, gracias Estábamos a punto de comenzar nuestra reunión Y ustedes saben que la última vez estuvimos hablando sobre qué es la percepción Que es la manera, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos Y la manera en que nos ven los demás Entonces, esta vez yo quisiera tratar con ustedes un ejercicio Y este se llama la prueba Rorschach Ah, yo fui ¿Esos son los chocolates Rorschach? No, 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 la prueba Rorschach Ah, de Rorschach Yo fui a Rorschach Conocí muchas Rorschach Preciosas Esas mujeres son rubias, ojos azules Todas las Rorschach son rubias de ojos azules Preciosas que son Yo de chiquito viví en Santa Rorschach Díganse, caballamos No, 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 no Díganse De hecho, yo tengo una Rorschach aquí en la cara No, ya No, no, no La prueba Rorschach Que consiste en que yo les voy a estar mostrando unas imágenes La razón es que no es ni rojo, ni rocha. No, no, no. La prueba es rocha. Y consiste en que usted va a estar observando una imagen y usted me va a decir que usted percibe de la misma. Vamos a ver. María, vamos a comenzar con usted. ¿Qué usted ve aquí? Vamos a ver. ¿Qué usted ve aquí? Una mancha. Muy bien. ¿Y qué le dice esa mancha? Nada, porque las manchas no hablan. Ok, pero vamos a ampliar nuestros horizontes, think out of the box, y vamos a pensar más allá, fuera de la caja. Y quiero que me diga, ¿qué usted percibe? ¿Qué usted percibe con esta mancha? Bueno, pues yo percibo en esa mancha que me está diciendo que debo buscar otro lugar en donde yo no tenga que hacer amigos ni contarle mis problemas a una dichosa mancha. De hecho, milagro que este no ha salido diciendo, esa es mi mamá, porque nosotros somos el principio y el fin. No. ¿Sabes qué? Yo lo que veo es una mancha. Qué pena que usted no se pueda prestar para el ejercicio. Qué pena que usted no quiera cooperar. De verdad que a mí me duele mucho. Perdón, lo siento mucho, de verdad, grandemente. Lo que pasa es que las manchas y yo como que nos cuajamos. De hecho, yo veo una mancha en el piso, en la ropa, pam, pam, y allá yo voy a sacarla. De hecho, soy la asesina de las manchas. Yo veo esa mancha ahora y está en barra de verme. Ok, gracias. Amaya, por favor, dígame, ¿qué usted puede observar aquí en esta mancha? Un accidente. ¿Ve? Eso es lo que yo espero de ustedes. ¿Vio? ¿Vio la profundidad de Amaya? ¿Qué tipo de accidente usted ve aquí? Profundice, vamos, vamos. Out of the box. Venga. Bueno, yo veo ahí a un cliente, un cliente que quería proteger su furgón dentro, o bueno, quería proteger su furgón al depositarlo dentro de mi almacén. Y entonces, en el momento justo en que él iba a sacar el camión, pues se rompió. Y pues fue un accidente que se convirtió en derrame, lo cual no representa ningún problema porque mi almacén siempre está asegurado. Sí, tú sabes, menos mal, porque si no, el almacén iba a tener una guaguita con la misma cara del camión nueve meses. Ok. Randy, venga. ¿Qué usted ve aquí? ¿Qué usted ve en esta mancha? Yo veo ahí, este, culebrita. Ay, qué interesante. Otra percepción. Muy bien. ¿Una culebrita chiquita? No, 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 la isla culebrita, si me permite. Claro. La isla culebrita que está detrás de Culebra, esta es la isla, aquí está la playa. Entonces, cuando yo voy navegando en mi jatera de 65 pies, por cierto, la jatera me salió en 2.600.000, porque es nueva. Cuando yo vengo navegando, hay que dar esta vuelta porque hay una falsa entrada por acá. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo acá. Le tienes que dar la vuelta y entrar por el mismo medio del canal, con mucho cuidado. Debe llegar temprano para poder anclar, conseguir espacio, porque una media luna. ¿Sabías que la playa de Culebrita es una de las playas fabulosas y de las más premiadas del mundo entero? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque un amigo mío vino por aquí en un whaler 38 pies y ha dejado los motores porque entró por la falsa entrada, se encayó ahí, arrancó los motores, tuvimos que ayudarlo, lo llevamos entonces, lo trabajamos en mi jatera del 65 pies. Mira, nos hemos reído porque dejó encajado como 400.000 dólares y estuvimos riéndonos toda la mañana con esos 400.000 dólares que tuvo en perdida. ¡Qué gracioso! Cada vez que yo pierdo 400.000 pesos, ves una risa bien cañosa. ¡Loco, en serio! Pero es que se puede ser más inconsciente que el hijo de Trump este. Mira, socio, cada vez que pasa la quincena, que uno paga sus deudas, ¿sabes qué? Cuando yo quiero ir al cine, tengo que rebuscar entre los muebles, a ver si yo encuentro alguna peseta huérfana para poder pagar la taquilla y ni hablemos del popcorn y refresco, ¿sabes? Y los dulces los tengo que meter mortigados a la cartera. Está bien, ya, ya. Tú sabes una cosa, compañera, que yo prefiero mil veces el cine sobre cualquier bote. Sí, porque yo tuve una muy mala experiencia en un bote. De hecho, por poco nos ahogamos. Así que desde entonces yo hago cualquier cosa, pero en tierra firme. ¿Se encallaron también? A esta, hace rato. Bueno, precisamente ese fue el problema. ¿Se encallaron? Sí, tuve otro cliente que me invitó a pescar y pues él insistía en que quería pescar mar adentro porque quería pescar más a fondo conmigo. Así que recuerdo que todo el tiempo me estaba diciendo que él quería enseñarme su caña y que me iba a sorprender. Yo insistía en que el mar estaba un poco picado, él insistía en que me la quería enseñar, así que accedí, me enseñó su caña. Yo pues le di bastante carrete y entonces fue cuando me di cuenta que el bote se estaba hundiendo y se estaba llenando de agua porque nos envolvimos tanto pescando que precisamente estábamos encallados. Y pues para hacerte el cuento largo, corto, pues nos hundimos. Pero, ¿ustedes o el bote? El bote. Nada, gracias a Dios que pasó otro bote y pues nos rescataron. Desde ese entonces le tengo fobia al agua. Ay, Dios mío, qué historia tan triste, de verdad. Tú sabes que yo te puedo ayudar a quitarte esa fobia. Nos podemos ir a Piñones y yo consigo un calla acusado. Y yo peco de orilla y la potala es bien pesada. No va a pasar. No va a pasar. Nunca. No va a pasar nunca. Hola, mi amigo. Ay, hola. Hola. Adivinen a quién me encontré en el parking. A nuestro amiguito perdido. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando, Corillo? Qué bueno verlo a todos. Ay, ¿verdad? Hola. Vente, vente, que ahora te vas a sentar acá, lado de nosotros. ¡Yay! Venga, bienvenido. Ay, déjenme contarles lo que me acaba de pasar. Pues estoy yo en el parking, ¿verdad? Entonces lo veo y pienso que un chamaco de estos que vende bolsa o un deambulante que pide chavos. Pero entonces, rápido dije, no, 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 Lizeth, mira bien. Entonces miro bien y hago, ¡Ah! Wow, Lizeth, ¿qué clase de elección te acaba de dar la vida? Aunque una persona se vea hasta la pastosa por fuera, no es hasta que tú te acercas lo conoces bien por dentro y te darás cuenta de lo hermoso que puede llegar a ser su ser. Welcome back, my friend. Come to mama. Adiós, Amaya. Gregorio. ¿Qué hacen aquí? Bueno, tú sabes, este es el sitio que yo vengo para arreglar mi mente. Es como un aeróbico mental, tú sabes. ¿Ustedes se conocen? Sí, este... Sí. Sí. Mira, Amaya, el gato te está buscando. Gregorio, por favor, no le digas nada al gato que me viste aquí. Yo me quité del negocio. No, 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 espera un momento. Está bien. Tú dejaste a tu gato solo en el negocio y te fuiste. Missy, eso es maltrato animal. Tenemos que llamar a la policía, tenemos que llamar al departamento... Nena, el gato controla el punto más grande de Bayamón. Ah, ok. Así mismo, oye, así mismo era una gata persa que yo tenía. Esa gata era bella, se paraba en el mismo punto siempre. Ella iba, pam, pam, llegaba a la cancha y venían esos gatos hermanada, hermanada, hermanada para la gata. Bueno, yo le puse en Beyoncé porque era bella como ella y morona como tú. María, por favor. Mira, este, Amaya, tranquila, de verdad, no te preocupes que yo no le voy a decir nada al gato. De hecho, yo también estoy haciendo un cambio de vida. ¿Vas a dejar de vender desde tu casa? Eso es así. Ah, bueno, no, no. Qué bueno. Eso es lo que tiene que hacer. Aplauso silencioso. Silencioso. Me tomó mucho trabajo tomar la decisión. Estuve pensándolo mucho tiempo pero me dije, mira, Gregorio, tú tienes que hacer un cambio de vida. Así que, salí de todo lo que yo tenía en casa, lo bendí, todo lo que tenía en casa. Tú sabes, busqué la licencia. Ay, ahora vas a trabajar en Uber. No, no, no. No, no. Monté un dispensario de cannabis medicinal. Y entonces, de hecho, lo monté aquí al lado, bien cerquita de aquí y hoy es la inauguración. Yo quería saber si, si verdad, si ustedes querían ir. De hecho, hoy estoy en especial, lo estoy vendiendo un aceite de cannabis que sirve, tú sabes, para la gente que tiene artritis, dolores de espalda. Dios mío, qué dolor. Ay, pero me tira la espalda en barra. A mí me cagó la primera por la vertera todo el tiempo. Ay, poquita de un dolor en el cuello. yo estoy trancada. Yo no sé, ¿alguno de ustedes quiere ir? Yo, 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 yo voy, yo, 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 yo. ¿Misí? No, que yo estoy muy orgullosa de usted y yo creo que es importante que todos nosotros lo acompañemos a celebrar esta venta. Felicidades por el sorprendimiento. Ay, vámonos, vámonos a tomar la toñeca. Sí, venga, venga. Ay, vámonos. Ay, no me dejes solo, soy un invertebrado. ¡Arriba, Puerto Rico!